José Rodríguez vuelve con Melody Santana, la madre de sus dos hijos mayores. José Rodríguez ha querido cambiar el rumbo de su vida volviendo con con Melody Santana, madre de sus hijos mayores, José y Nathan. Toda esta información la ha asegurado Aura Ruiz, quien es madre del hijo menor del Canario y con ella mantuvo una relación que terminó bastante mal. El futbolista estaría en gran caria haciendo deporte después de haberse quedado sin equipo cuando el Stoke City ha preferido prescindir con el por no cumplir con sus compromisos profesionales. De momento parece que se estaría prepando para comenzar en otro club, aunque se desconoce en cuál. Mientras tanto, él no ha parado de compartir numerosas imágenes en las redes sociales con sus dos hijos mayores y por eso han surgido los rumores de reconciliación. Aura Ruiz ha decidido dar un paso al frente después de haber dicho que José Rodríguez financia las operaciones de cirugía estética a Melody Santana, y haciendo especial hincapié en la despreocupación del deportista en cuanto al cuidado de su hijo Nian. Por otro lado, José Rodríguez habría decidido emprender acciones legales contra Aura Ruiz, por lo que parece que esta guerra no va a acabar. Juntos, para desgracia de su ex. La frase que le ha dedicado Aura Ruiz en lo referente a su reconciliación con Melody Santana dice así, no era más fácil actuar como padre para ti, pues no te estaría nombrando para nadita. Vivirías muy feliz con tu gran familia que es de ahí de donde nunca debería haber salido. Así no hubieras jodido la vida de muchas personas. Por lo pronto, parece que no dejará de atacar al futbolista hasta que no se ocupe del cuidado de su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!